Dile, dile, dile que eres mi baby, que ya tienes patito Que yo soy nata, soy peligro, soy yo, no tengo pronto un capricho Dile que contigo se vuelve, cabazo y tan chula Que cierran tus ojos y mi brazo, que los abres de la luna Oiga, levante la risa para que haya nuevo la suerte Su amigo de los mojones de tu hija, como yo soy hermanita Y que no preparas de chavalito cuando quieras un gallito Y que no es tu placer de chiquitita cuando ocupes mi cariño A ver si se amanece con mujeres cantando desde casa A ver si se te prepara en tus heridos rancheritos en tu canal Dile, 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 dile que eres maligno, que eres tu esclavo perfecto Y que te pate el labio roto, que te pate el labio roto, que te pate el sol Y que lo siempre es mejor, y de que contigo se vuelve, cabazo y tan chula Jef Y que te pate el labio roto, que los abres de la luna Que nos ayude a dejarilleros en tu club